¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva reacción. Este es el que nos encontramos con la reacción. Arise Watanin Galí o Yakuza Fiance. Creo que también tiene ese nombre. Pero bueno, anime de romance relacionado a Yakuza es una cosa así. La cual, creo que las portadas las he visto antes por Twitter, pero hace tiempo. Y el trailer me gustó. No era una serie que iba a ver, pero estaba viendo estos top de opening, digo, de animes que hay que ver esta temporada y me salía esta. Y la verdad es que entre viendo el trailer y lo que trata la sinopsis me llamó bastante la atención. Y aparte la animación, que es curiosa. Pero bueno, démosle con el primer capítulo. Vamos a ver qué tal, a ver si se queda. Porque creo que esta temporada nos estamos viendo digo, sí, de romance estamos viendo a Onohaku. Ah, de las que hacen pedazo de tu vida. Esas son las buenas. Ah, tiene opening. La vamos a saltar el opening para... la vamos a saltar el opening. Después hubo una reacción aparte. ¿Tú? 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 ¿Vas a hacerle un poco el volumen? Digo, no sé si soy... Ah, sí, era yo. Efectivamente era yo el que tenía el volumen bajo. El capítulo se escucha de pana. Ah, no se me murió. 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 Esta voz la he escuchado en One Piece. ¿Es Zoro? No sé si sea Zoro. ¿No? Ah, no se me murió. 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 bueno vamos a ver cómo va la cosa que el trailer igual había cosas diferentes y que las trae a todas locas que las traes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que esa es la verdadera personalidad del prota. Aunque aquí no sé si será el prota. Parece más la chica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un placer ¿Qué pasa? Eso Tienes a la madre igual te digo que esas manchas no salen esas manchas no van a salir me causa gracia que dicen como por esa cara literal siento que ella es mucho más bonita que todos los personajes femeninos que han salido igual te digo que es por el pelo a lo mejor y 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 a ver y 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 a ver si puedo decir el nombre del anime porque me cuesta Raisi Watanin Galí perdón es que aún no lo aprendo adiós